bueno gente como están bienvenidos a otro vídeo del canal nuevamente cocinando vamos a hacer una birrita que hace mucho tenemos ganas de hacer vamos a hacer una doppelgob que es una birra bastante desafiante por el proceso por lo que lleva detrás de esta birra y bueno le tenemos fe tenemos que esperamos que nos vaya bien pero bueno el secreto está todo en la malta acá porque es una cerveza orientada netamente a la malta así que vamos a hacerla esta cerveza va a llegar de cocción lo que vamos a ganar es un flavor en esa maltosidad que queremos resaltar y también le dimos un par de vueltas de rosca la receta un par de veces hasta que encontramos esta versión que tenemos ahora que ahora voy a proceder a comentarles vamos con la receta la receta de una birra orientada directamente a la malta como lo pueden ver acá nuestra base de fermentable va a ser pilsner weyermann bayerman mejor dicho vamos a empezar a hablar bien no sabía cómo se pronunciaba pilsner bayerman vamos a usar un poquito de munich que en este caso es nacional vamos a usar huma vamos a usar de bayerman caram munich 2 que es un caramelito ahí está 45 l el color idealmente vamos a usar caram munich 3 pero no tenemos así que usamos un caram munich 2 fíjense que poquito son 600 gramos vamos a usar un carafa 1 de bayerman también solamente 100 gramitos nada más fíjense y vamos a usar un toque de melanoidina 50 gramitos de melanoidina no es nada para resaltar el color no me parece que no te mal me parece que no enciende melanoidina ahora me voy a fijar en lugar 50 y si vamos a usar una carafa 3 de bayerman que es una malta oscura muy oscura pero eso no lo vamos a usar para darle ningún tipo de sabor ni nada sino que lo vamos a usar cuando estemos recirculando es más ni siquiera cuando estemos recirculando cuando estemos lavando vamos a usar esta malta son 50 gramos nomás que se vamos a partir por arriba en el lavado pero nada más no queremos darle ningún carácter de la carafa 3 que es una malta black simplemente queremos resaltarla para resaltar un poco el color está si vamos a que nos aporte un poquito del carácter que tiene la malta con respecto al agua bueno acá tenemos vamos a hacer 12 escalones un descanso de la beta a 62 y un descanso de la alfa a 68 esto para que es para que debemos tener muy buena atenuación pero también que no sacrifique esa atenuación el cuerpo de la vieja vamos a tratar de estar entre 1016 y seguramente va a estar un poquito quizás hasta más arriba y la densidad original entre 1088 y podemos irnos hasta 1090 1090 algo porque a medida que nos vayamos en densidad acá seguramente va a ir subiendo hasta también la idea es que esté entre 9 y 9,5 grados de alcohol el máximo del estilo es 10 y vamos a usar bueno acá estaba el lúpulo hellertau tradition y sas 90 minutos del hellertau tradition y 60 minutos del sas y acá está la leva lo del 24 07 generación 1 porque la generación 0 la usamos en la munich hells que fermentamos y que recuperamos la semana pasada la leva con respecto a la fermentación vamos a la fermentación vamos a arrancar así vamos a arrancar fermentando súper súper bajo a 10 grados si a 10 grados y vamos a ir subiendo progresivamente hasta llegar a 12 ya cuando estemos casi terminando vamos a ir a 14 vamos a tratar de que esté cuando falten 4 o 5 puntitos para terminar vamos a estar en 14 y en ese momento faltando 4 o 5 puntitos para atenuar en 14 grados vamos a liberar unos graditos más arriba para que termine un cachito más arriba de fermentar y después vamos a hacer la curva inversa retrocediendo nuevamente y en cada estadio vamos a ir haciendo un par de días de descanso por ejemplo 4 días en 12 4 días en 8 4 días así en 4 4 días vamos a ir bajando y esta birra va a tener de 2 a 3 meses de lagering o sea que una vez que la hagamos vamos a dejar 3 meses en el freezer junto con todas las niñas que tenemos acá que vaya haciendo su lagering y creemos que para fin de año estamos en junio para fin de año vamos a poder tomar idealmente estamos planificando para un año la birra ahí estamos lavando el equipito estamos por moler acá tenemos que está fermentando ahí tenemos el pollo con su cara bonita y bueno eso es todo gente vamos a cocinar estamos haciendo la maceración arrancamos a macerar quedó un poquito líquido por demás no importa tenemos que hacer de cocción bueno tema que importante nunca hicimos de cocción en otra primera vez y vamos a hacer de cocción qué quiere decir de cocción vamos a sacar de acá de eso eso con grano con mosto con todo más mosto no porque no es mosto todavía vamos a sacar líquido y grano y lo vamos a llevar a hervir y con ese líquido que vamos a hervir 15 a 20 minutos después lo vamos a volver a agregar acá y la idea es que eso nos levante la temperatura ¿para qué? para lograr el otro escalón ahora estamos haciendo el descanso de la beta milasa para generar fermentables y después vamos a hacer el descanso de la alfa milasa para generar cuerpo entonces vamos a tener una guirra con buena atenuación sin sacrificar tampoco demasiado el cuerpo no queremos que quede una densidad final muy baja esa es la idea me estoy dando cuenta que nos volvíamos a enfriar y estábamos un poquito caliente así que estamos un gradito y medio arriba no, ¿de qué? ¿de 70? ¿68 tiene que estar? sí, de 68 se fue bueno, está en 63, estamos bien la recocción la vamos a hacer acá en esta olla tenemos que sacar 6 litros de 6 a 7 litros de mosto de ahí llevarlo a esta olla y hervirlo 15 a 20 minutos y después volver a agregarlos ahí nuevamente para levantar la temperatura con ese mosto hervido bueno, eso es básicamente después de agregar la recocción ¿cuánto tiempo más la vamos a estar recocando? 30 a 40 minutos haciendo el último escalón a 68 y después ya lavamos agua... está como hacer una conservación más larga no sé, son mucho más largas, sí ahí tenemos el agua para el lavado y en esta ollita chiquita vamos a cocinar vamos a cocinar en la olla chiquita porque nuestro batch va a ser de 20 a 25 litros pero ¿qué pasa? la relación de empaste 3 a 1 nos generaba que teníamos 27 litros iniciales de agua entonces no podemos usar esto aprovechando que tenemos otra olla, usamos una olla más grande si no, lo que tendríamos que haber hecho era cambiar la relación de empaste en lugar de 3 a 1, ponerla 2,5 a 1 y seguramente ahí nos iba a alcanzar para usar una olla chica pero bueno, ya teniendo todo una olla grande no vimos necesidad de sacrificar si no tenemos que lavar mucho más despacio y demás así que bueno, optamos por hacer la maceración en esa olla grandota bueno, listo ahí estamos limpiando una muy buena limpieza del sistema de placas y ahora me voy con el fermentador a hacerle la limpieza al fermentador bueno, llegó el momento de la decocción después voy a perder la jarra ¿podemos ponerla de afuera o no? si, si usamos esta vamos por ahí si perdemos esta jarrita o perdemos esto no podemos hacer cerveza acá está la jarra, pollo ah, yo lo sé si manejé los dos bueno, vamos a hacer la decocción ¿qué vamos a hacer para la decocción? ya le hicimos el cálculo para este volumen necesitamos 6 litros de mosto calientes, hervidos para levantar la temperatura desde 62, ahora estamos en 61, hasta 68 entonces vamos a sacar 7 litros o quizás 8 porque de última, como el descanso es de la alfa miraza entre 68, 69 y 70 no importa pero no queremos quedar cortos, no queremos agarrar y quedarnos en 66 grados queremos llegar a 68, 69, cuesta 70 podría ser ahí tengo 900 ¿900? dale, ahí está el pollo haciendo uno ¿por qué volviste? no venido ahí voy acá me preguntó el pollo y está buena la pregunta ¿de dónde sacamos el cálculo del volumen? es porque lo dio la calculadora, nosotros usamos Bribomatic ahí le cargamos el escalón le decimos de qué temperatura a qué temperatura y cuánto volumen y ya te calcula cuánto necesitas tres bueno ahí corto porque no tiene mucho sentido verlo al pollo sacar birra y ya venimos con la de cofio bien ahí sacamos tenemos dos galones casi unos 7 litros y pico ahí vamos a empezar a revolver acá está el fuego vamos a darle un poquito ¡ay! cayó de acá joder puta me asenté pero pensé que era pensé que era un bicho no sé, yo me toqué borrón y cuéntanos empezamos de nuevo ahí estamos hirviendo pará, metréme en la silla yo te acaso ahí te acaso pará, pará dejo de hervir dejo de hervir y ahí rompió el hervor vamos a hervir unos minutitos 15 minutitos yo pongo el contador y después a la olla levantar temperatura que se está bajando cada vez se baja más así que no creo que podamos ahora vamos a poner lo mínimo pero si no nos gusta bueno que sea lo que tenga que ser malena reza malena decía que después vamos a tirar acá no sé si vamos a llegar a 68 ojalá que sí y si no llegamos vamos a tener que hacer recirculado con la hornalla prendida y bueno que sea lo que tenga que ser es el pilombo de atrás es la el el chipeo acá estamos cipeando el fermentador este ya está limpio y después tenemos que sanitizar todo el circuito entero ya venimos olvidito con eso y acá está la leva recuperada tenemos 800 gramitos de levadura recuperadas de la cocción anterior para 20 litros de este de esta doper ¿cómo viene eso? viene perfecto vamos a ponerlo más pechitos bien bueno fíjense que le agregamos le calculamos un cachito más le pusimos 9 litros fíjense que ahí estamos en 68 lo que queríamos está un poquito más espeso el empaste y ahí está lo que la hojita en la que decoccionamos como decía hoy quizás al haber hecho un poquito más líquida la relación quedó más flojo el mosto y no se nos empastó tanto en la decocción quizás nunca lo sabremos pero bueno veremos cómo sale de todos modos tiene melanoidina así que la melanoidina también era para darle una complejidad de malta que muchos usan melanoidina para no hacer decocción nosotros usamos melanoidina e hicimos decocción bueno gente y acá estamos haciendo el lavado venimos tranquilos la verdad que sin sobresalto pero la cocción no terminó faltan varias goritas más si llegaste hasta acá no te olvides de darle un like al videito dale un like suscríbete y no te olvides de cerrar la válvula porque vas a echar vas a echar como hizo el pollo recién no, no se echará nada ah bueno justo así que bueno si llegaste hasta acá dale like suscribite si te gustan y si no te gustan criticá con todo derecho porque somos homebrewer aprendemos a medida que hacemos macanas como ahora y de cada cocción bueno estamos lavando ya le dije viene tranquila la cosa cuando estemos voy a dar vuelta cuando estemos aproximadamente en no se alcanza a ver pero en 5 balones es decir por ahí ahí vamos a agarrar y vamos a poner esta malta esta es la malta la carafa 3 que es una malta black de Byerman que se la vamos a agregar solamente para que levantara el color porque no le queremos dar ningún carácter de la malta solamente quiero levantarle un cacho de color entonces se la vamos a agregar como lluvia en el lavado y le va a dar una cierta tintura a ese mosto y está quedando muy lindo el colorcito no se alcanza a ver ahí pero va a quedar quedando muy lindo nada más que decir algo más que decir no no nos mates no nos mates y ya estamos llenando la olla a si a 3 faltan 3 galones así que le vamos a empezar a espolvorear por arriba esta malta que es la carafa 3 para que le dé un toquecito de color a la birra le voy a cerrar de acá y vos echaslo dale bueno no voy a filmar esto porque no hay nada de otro mundo pero bueno esta malta es muy poquito son 50 gramos para los 10 kilos de malta que tenemos ahí o sea que es prácticamente nada pero bueno se nos ocurrió esa así que vamos a ver cómo sale ya hicimos el esparcimiento es nada igual es nada es como un condimentito raro como el condimento mágico y se llevó un lindo color ahora vamos a sacar una mostrita en un ratito no medimos pH así que después cuando estemos hirviendo vamos a medir un poquito el pH a ver cómo andamos y con el cosa ajustaremos y ya está todo tranquilo ah fermentado vengo por acá el fermentador le estamos recirculando estarzán tenemos estarzán ahí abajo estamos recirculando todo por la bomba circuito de las dos placas y estamos cayendo por acá arriba y si todo va bien esto debería haber espumado debería haber espumado bastante miren ahí está esto es lo que queremos lograr esta espuma para que el sanitizante toque absolutamente todo toda la superficie del barril bueno ya llenamos la ollita está bastante arriba no está el palo que revienta pero queremos llegar con 25 litros así que está todo más que bien fíjense ahí están coagulando las proteínas que están guardando cómo coagulan andamos bien con el agua andamos bien con el calcio y andamos bien con el pH por esa coagulación acá estamos ya limpiando tenemos una cuestión este mosto está en 1080 así que estamos re bien era 1077 era lo que necesitábamos estamos en 1080 de última le ponemos un poquito de agua para diluir y acá estuvimos limpiando y sacamos 6 litros al palo de un mosto de 1040 en total y seguimos lavando y estamos lavando en 1030 o sea que todavía quedó un mosto en 1030 en rendimiento de la puta madre podríamos sacar un poco más de birra incluso si tuviésemos una olla más grande no nos podemos exceder tampoco en la cantidad de birra porque tenemos la elevadora justa para hacer una birra lager de 8 o 9 grados si nos vamos demasiado más birra necesitamos más inoculo y no tenemos así que estamos ahí justo pastillita de Whirlflok fíjense que lindo que estaba coagulando toda la proteína pastillita de Whirlflok ya llevamos 75 minutos de hervido vamos a hervir una hora y media así que fíjense todo lo que evaporamos estuvimos dentro de todo igual controlando la evaporación porque no queríamos ir nomás un 10% a veces nos estamos yendo al 15 bueno pastillita de Whirlflok 15 minutos más y ya terminamos así que podemos ir armando el banco de frío vamos a hacer un ah no agregamos más lúpulos solamente lúpulos en olla nada más el SAS se lo agregamos con 60 minutos y el Hellertoutradillo se lo agregamos con 90 minutos así que ahora cuando terminemos esto vamos a hacer un whey pulcito nomás para que baje un poco la proteína y mientras tanto armamos el banco de frío ya tenemos todo listo ya vamos a preparar para oxigenar un montón nutrientes los tenemos ya preparados vamos a agregar bastante nutrientes mucho oxígeno y el fermentor ya está sanitizado está todo listo bueno ya estamos llegando a finales de rubor y le levanté un poquito la temperatura para dar buen power y de paso concentrar un cachitito más el mosto la receta me vengo por acá la receta era 1088 1016 pero claro estamos yendo importante arriba entre 1085 y 1090 para mí era lo ideal estamos en 1084 así que calculo que con lo que estamos evaporando ahora vamos a estar saliendo en 1085 así que va a estar genial porque en 1085 nos va a dar casi 9 graditos de alcohol lo cual me parece que va a estar perfecto no vamos a tener problema el color está quedando buenísimo bueno todo el proceso viene re bien tengo suero bueno ahí está todo el quilombo vamos a empezar a planificar acá el orden el enfriado y demás así que ya venimos bueno este quilombo es la bomba banco de frío agua con hielo básicamente estamos recirculando con la bomba por el segundo placas el primer placa entra agua corriente sale agua caliente obviamente que fíjense que el agua caliente la estamos recuperando para usarla para la limpieza entonces primer placa primera etapa de enfriamiento con agua de red segunda etapa de enfriamiento con banco de frío estamos saliendo a 7 grados muchachos muchachos y muchachas así que estamos saliendo revivio acá estamos entrando el fermentador bien así que estaba todo bien bueno acá estamos oxigenando en línea ¿cuánto? un montón básicamente de todos modos hay una cuestión bastante sentido común que el oxígeno que le pongamos ahí en este pequeño trayecto no se va a disolver antes hacíamos una medición que le tratábamos de poner caudal etcétera la realidad que no se disuelve el oxígeno en eso entonces ya no nos preocupamos tanto como antes le damos bastante power o sea nunca vamos a estar pasados de oxígeno no no nos vamos a pasar de oxígeno porque no vamos a poder disolver en este trayecto tenemos que tener una manguera de muchos metros para que se disuelva el oxígeno completamente así que ya no nos preocupamos tanto tanto como otras veces bueno ahí estamos recuperando el agua ¿cuándo le voy a la panita? ah y allá tenemos las barriquitas que simplemente le vamos a poner un poco de agua para hidratarla porque como no la estamos usando vamos a ir hidratándola para que se mantenga hidratada y en breve vamos a estar cocinando una birra de barricas estamos teniendo espacio estamos saliendo espacio pero al salir espacio también ganamos rendimiento frío venimos por acá tranqui bien ya bajamos un galón y medio bien bueno listo dejo acá nomás porque esto es aburrido y seguimos en un rato bueno gente ya es momento de inocular tenemos acá la leva recuperada esto es lo que sacamos de la Munich Hells que fermentamos que fermentamos que hicimos hace un tiempo que terminó de fermentar y ya está en barrilada y la cosechamos la semana pasada la semana pasada bajamos a barril así que tienen 6 días 5 o 6 días tiene la leva más o menos creo ¿cuál coseché esta primero? esta coseché primero y después coseché está con una diferencia de un día y medio cada una para que termine de bajar es todo lo que había estamos en 10 grados 8 tengo seteado el control de temperatura 10 o sea que le voy a empezar a fermentar en 10,5 ahí vamos a inocular y bueno no hay mucho más que decir ya tenemos allá un montón de alimento vengo por acá esto es un despelote pero que ya terminamos de cocinar acá tenemos el Spring Firm de Fermentis y bueno que sea lo que tenga que ser vamos con eso de acá tras mío tengo la birra ahí está inoculé ayer a la 1 de la mañana ahora ya estamos ¿qué hora es? a ver sí las 13 o sea que hace 12 horas que inoculé no hay todavía no sí señales de actividad miren ya ya están las primeras señales de actividad en el airlock en el blow off mejor dicho así que bien la ley va a estar ocurriendo si que haces esta parte del video y segundo 8 8 10 10 10 10 al canal después de eso que la no te olvides de darle al aire no te olvides no te olvides al mes no te olvides los Heilsey no te olvides